¡SALUDOS AMIGOS! Aquí estar nuevamente con ustedes Espero se encuentren todos muy bien Nos habíamos demorado bastante en los videos de Razer Pero hemos regresado nuevamente Hoy día tenemos el Razer Dead Adder ¿Qué vamos a hacer ahora con la línea de videos de Razer? Vamos a estar haciendo 3 videos por producto El review, el unboxing y la configuración del programa Hoy día vamos a desempaquetar el Razer Dead Adder Y al final del video vamos a tener los links al review y a la configuración del programa Así que vamos a ver que contiene la caja de este precioso mouse para diestro Con dos botones adicionales para el dedo gordo Y vamos a ver que es lo que nos trae Razer en este producto Vamos a sacarlo en la caja Como ustedes saben siempre en las presentaciones de Razer Se llevan todos los premios Tenemos la caja que es de no sé exactamente que material es Pero es recontra suavicito Y tenemos en brío el producto Bueno tenemos las especificaciones rápidas como 3500 de DPI El sensor infrarrojo de 3.5 Y en los laterales como siempre las notas del chico Razer Este... Hablando sobre el producto Tenemos algunas especificaciones rápidas Características en varios idiomas Tenemos nuevamente las palabras del chico Razer pero ya en español Y bueno todo lo que es la caja Y bueno adentro no voy a hablar mucho de las especificaciones del producto Porque como saben este video es el unboxing Y ya en el siguiente video del review si voy a explicar bien detallado el producto Bueno acá tenemos las especificaciones o una intro al producto Mejor dicho en inglés y en francés Tenemos el producto de Razer que resalta sobre un fondo verde Que se ve increíble de verdad le da una apariencia genial Y bueno vamos a abrirlo Siempre me encanta abrir los productos de Razer porque los empaques son geniales Pueden ver vamos a abrir esto acá Y acá tenemos el producto Es un mouse bien bien chévere Vamos a ver esto por acá Y como pueden ver tiene un tamaño que parece muy pero muy cómodo Vamos a tratar de sacarlo Pero primero vamos a ver esto Bueno antes de ver el mouse Vamos a ver estos manuales Que son los que vienen Y vamos a ver que nos trae esta vez Razer Wow esto está genial Me encanta el olor cuando empaquetas un producto Es adictivo Ok bueno tenemos el certificado de autenticidad como siempre Varios idiomas Tenemos la guía rápida de instalación y de cómo funciona el producto También tenemos bueno la guía la guía la guía en grande con todas las cosas Stickers como siempre que están increíbles Una especie de afiche del Dead Other Y bueno el catálogo de productos De los demás productos de Razer Y bueno vamos a ver nuestro preciado mouse Vamos a sacarlo Como siempre ustedes saben los cables de Razer Tienen la tecnología de trenzado Esto le da una seguridad y movilidad al mouse Le da mucha más Ups Mucha más seguridad Bueno ahí viene el mouse protegido Lo tenemos acá Está hermoso Tenemos los dos teclas acostados Y el tamaño parece perfecto Y bueno como dato Este previo al review Los botones son extra grandes Para mayor movilidad Y está genial Se desliza muy bien Que más les puedo decir rápidamente Bueno tenemos el USB chapado en oro Y bueno eso sería todo Lo que viene dentro Vamos a conectarlo para ver las lucecitas Eso sería todo lo que viene dentro De el mouse Razer Vamos a ver Se están control Instalando los dispositivos Y como todos los demás mouse de Razer La luz de acá Donde sale el logo También se prende Pero supongo que hay que ponerlo Con el programa ahorita Pero bueno eso lo vamos a ver En el Este review Y bueno eso es todo Lo que viene dentro de la caja Espero Este Les guste Bueno amigos Eso fue todo Como ustedes saben Es un unboxing Y es un video corto Espero les haya gustado Acá ya tenemos El mouse Como pueden ver Es hermoso A mi me parece Increíble este mouse Y ahora Como les dije Al final del video Van a ver El review El link Perdón Al review Y a la configuración Del programa Eso sería todo Espero les haya gustado Este video Y como siempre Cualquier comentario Tienen abajo La caja Donde pueden hacerlo Si les gustó el video Compártanlo Denle manito arriba Y agreguenlo A favoritos Eso fue todo Nos despedimos Con el unboxing Del Razer Ted Adder Hasta luego Precisión a la hora De jugar No sé Que se sube En nuestras manos Es comodísimo Y es muy Pero muy suave También Siguiendo con la tecnología De Razer Tenemos los botones Que son Hyperspawns Lo que nos da Una mejor precisión Al apretar los botones Y seleccionar Y los botones Son extra grandes Eso nos da Una mejor También Movilidad A la hora de jugar A la hora de jugar A la hora de jugar